Здравствуйте, 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 дорогие зрители. Buenos días, tardes o noches, queridos amigos. Me llamo Elenik, soy rusa-mexicana, guía de turistas, cantante y todo lo demás. Y hoy les voy a mostrar algo muy ruso, una comida muy rusa. Es un cereal que se llama grechka. No hay traducción al español. Yo creo que en todos los idiomas se va a llamar igual, grechka, como en Rusia. Porque solo crece en Rusia y se come en Rusia. Bueno, en todos los países ex-soviéticos. Se supone, es costumbre de creer que grechka solo crece en Rusia. Pero Rusia no fue la patria, digamos, de la grechka. La grechka por primera vez apareció en China hace más de 5.000 años. En el sur de China, a pie de Himalaya. Y era un cereal que los chinos comían, comían y comían. Bueno, acabo de leer, por cierto, que grechka es un pseudo-cereal. Aquí les voy a mostrar que es grechka. No es como arroz, no. No tiene nada que ver con arroz. Es totalmente diferente, aunque pueda parecer al arroz. Esta grabación que están escuchando es de nuestro concierto, de nuestro dueto. Esto ya desde hace un año y medio, yo creo, cuando cantamos canción rusa-kachuza. Algún día se la cantaré. Entonces, grechka aquí ya la tengo lavada. Es un cereal que ya se vende así para cocerlo. Crudo no se come. Es muy duro. Es muy, muy duro. No se puede separar. No se puede destruir con los dedos. Esta grechka lavada es muy fácil de preparar. La voy a añadir al agua ya caliente. A mí me gusta preparar todo de antemano. Al agua caliente. Yo le pongo esa grechka para que no se le salga todo lo bueno que tiene. Todas las propiedades para que se queden sus propiedades. Grechka es rica en proteína. No tiene gluten. No tiene azúcar. Es muy buena para los diabéticos. Grechka no sube para nada azúcar en la sangre. No sube la glucosa. Grechka es muy buena también para el páncreas. Les voy a descubrir un pequeño secreto. Yo hace más de 5 años, como hace 8 años, estudié nutrición. Por eso algo sé de la cocina. Me gusta cocinar, pero no me gusta gastar mucho tiempo en cocinar. Por eso todo lo que hago es bastante breve, pero muy saludable. Y así vamos a hervir la grechka 3 minutos. Durante 3 minutos. La podemos tapar. Yo la hago ahora sin sal, sin especias. Grechka natural. Pero ustedes le pueden añadir sal. Especias a gusto. Chile a gusto. Lo que quieran. Grechka es muy universal. También grechka se puede comer como guarnición. Con carne, con pescado. Bueno, no, con pescado no. Por cierto, no muy bien. Con carne, con carne y de res, con hígado, grechka con hígado está ideal. Porque hígado tiene mucho hierro y grechka tiene mucha proteína, pero es cereal. Son carbohidratos. Entonces los dos, grechka y hígado, se juntan muy bien. Se liven muy bien. Y también lo que pueden hacer es comer grechka, por ejemplo, con pavo, con carne de pavo, con jamón, con salchicha, lo que les guste. Con queso, con el polio, con lo que sea. Es bueno cenar grechka, es bueno desayunar grechka, es bueno comer grechka. Grechka pueden comer también ya sea en la mañana desayunar. Grechka le añaden leche y así se la comen. Grechka ya preparada, obviamente hervida. Vamos a ver, por cierto, sería ya, ya casi, ya casi, ya falta poquito. Entonces con leche. Grechka la pueden comer, por ejemplo, poniéndole aceite vegetal y un poco de azúcar. Así le gusta comer a mi mamá, con un poco de azúcar. A mí no, a mí me encanta el sabor natural de grechka. Grechka se puede comer como guarnición, como ya les había dicho. Y en la noche se puede cenar grechka sin nada. Simplemente grechka llena muy bien y lo deja a uno sin hambre hasta la mañana siguiente. Entonces grechka es universal. Y ahora, pues por lo que veo, se puede encontrar hasta en México grechka, en Estados Unidos, en América Central creo que también ya venden, en Argentina venden. O sea, ya no solo hay en Rusia. Sí crece en Rusia, en Ucrania, en todos estos países, pero la traen para acá. A lo mejor hasta crece ya en Estados Unidos. Lo que pasa es que el clima, tiene que ser clima especial, no muy alto en las montañas, ni muy bajo a nivel del mar. Y tiene que tener un cierto también porcentaje de agua, de lluvias. Grechka necesita agua cuando crece. A ver, vamos a ver nuestra grechka. Ya está lista. Cuando ya se vaya el agua, por cierto, como cocerla en el agua, le ponen, por ejemplo, una taza de grechka y dos tazas de agua. Así se coce. Ya, cinco minutos ya está. Apagamos el fuego. Y aquí está nuestra grechka ya cocida. Ya se volvió muy suave y sabrosa. Está muy suave. Le voy a comprobar que ya está mucho más suave y grande. Engrandeció el grano. Creció el grano, miren. Ya está suave. Buen provechito. Prillátela apichita. Y por cierto, aquí estoy delante de ustedes con esta chalina rusa porque está un poco fresco en la casa. Por eso uso esa chalina rusa. De las chalinas les hablaré en otro video. De las chalinas les hablaré en otro video.